Se programó una reunión del Comité Directivo del SUE, primero con la señora Vice Ministra de Educación Superior encargada, la doctora Luz Karime Abadía, y enseguida con la señora Ministra, la doctora Yeneth Yehá. Fueron temas realmente cruciales para el presente y para el futuro de la Universidad Pública Colombiana. El primero de ellos, la reforma tributaria. Recordemos que desde el SUE se ha venido impulsando la redacción de artículos que favorezcan las finanzas de las universidades de por sí maltrechas producto del modelo financiero. El propio Ministerio de Educación reconoce que ese modelo debe ser objeto de una profunda revisión. Allí se ha demostrado en el propio Ministerio que sólo por concepto de actualización de los compromisos de las 32 universidades públicas, el déficit asciende a 13 billones de pesos. El tema tiene que ver fundamentalmente con formalización de plantas docentes y administrativas, la actualización permanente de las hojas de vida, lo cual tiene impacto presupuestal y es muy bueno para la academia, pero esos recursos no están siendo girados al presupuesto de las universidades. Mantiene el SUE su petición de que a partir del año 2017, anualmente, el incremento corresponda al IPC más cuatro puntos, sólo para ponernos al día en el tema de la revaluación de hojas de vida por concepto de la aplicación del decreto 1279. Un panorama que no está muy claro. Hasta ahora los únicos recursos ciertos son el gravamen o los gravámenes a las cooperativas y un 20% de ese recaudo se destinaría a las universidades. El incremento del impuesto que sustituye al CRE del 04 al 06 está redactado de tal manera que causó mucha preocupación en todos los integrantes del comité directivo, ya que la redacción no habla explícitamente de apoyo a las universidades oficiales, sino apoyo a la educación y el ICTEX. De tal manera que allí se hizo una petición concreta de no redactar ese artículo de esa manera y dejar expresamente consignado que es apoyo a las universidades públicas. Y por otra parte nuestra insistencia en que no se vayan a agravar los sueldos de los docentes que actualmente están distribuidos el 50% en salario y 50% en gastos de representación, ya que en el proyecto de reforma tributaria la extensión sería sólo sobre el 35%. El SUE ha estado atento, ha estado hablando con los ponentes del proyecto de reforma tributaria. Hemos logrado audiencia con el señor ministro de Hacienda y son temas que ya corresponden a unas decisiones que tomará muy pronto el Congreso de la República. La otra cara de la moneda son noticias positivas. El tema de Colombia científica, vamos a participar como Universidad de Nariño respetando las normas de la convocatoria. Y ahí precisamente la Universidad de Nariño en asocio con la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca va a presentar un proyecto integral para el postconflicto en toda la región. Ese trabajo se viene adelantando con mucho juicio, con mucha dedicación y creemos que vamos a participar con éxito en esta convocatoria, aclarando que sólo son cuatro proyectos que se aprueban en todo el país. Pero nuestros grupos de investigación, nuestros centros de investigación están comprometidos en sacar adelante esta iniciativa que redundaría, sin duda alguna, en beneficio no sólo del departamento de Nariño, sino de toda la región suroccidental de Colombia, una de las más afectadas y golpeadas por el conflicto armado y social. Y el último tema, que me parece que también es de vital importancia, nosotros prendimos las alarmas sobre los giros que no se han cumplido por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación. No nos han girado el 1% para compensar el IPC, ni siquiera un punto por encima del IPC, el IPC. Y no han girado aún los recursos correspondientes a los planes de fomento a la calidad. Apenas se hizo un giro aproximadamente por el 50%. Obviamente que esos espacios debo aprovecharlos para tratar temas puntuales de la Universidad de Nariño. Y concretamente, esto que le hemos trabajado con tanta dedicación y con tanta persistencia, me refiero al decreto que resuelve en buena parte el tema del funcionamiento del liceo con recursos del presupuesto nacional. La señora ministra firmó ya el decreto, ha habido allí dificultades por los cambios tan seguidos en este ministerio, pero ya lo firmó, se encuentra en presidencia, en presidencia logramos establecer contacto. Y la respuesta fue que tan pronto retorne el señor presidente de la República al país, ese decreto va a ser sancionado, ya que hay un acuerdo entre los dos departamentos jurídicos, del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República, para que ese decreto pase ya a sanción presidencial.